Despierta tu paladar con los sabores de la tierra, fusionados en nuestra alta cocina de vanguardia. Muévete al ritmo de una ciudad dinámica unida por la pasional deporte. Atrévete a vivir una experiencia única, disfrutando de mil historias que contar, del teatro en las calles, de espacios mendocinos vivos. Nuestro tenorio es estilo y sigilo. Disfruta de una Guadalajara sin etiquetas, donde todo el mundo tiene cabida. Una ciudad amable, acogedora y accesible. Garantía de una experiencia única. Recorre la ciudad a través de sus monumentos, un patrimonio único y excepcional. ¿Imaginas estar escuchando cuentos durante un fin de semana entero? Los que quieras, en Guadalajara, la ciudad de los cuentos, puedes. Durante un fin de semana de 5 de la tarde hasta el mediodía del domingo, en el patio de los leones, el palacio del infantado, todos los cuentos están a tu disposición. ¿Te apuntas? Descubre cómo habla el paisaje de Guadalajara en cada una de sus estaciones. Despierta tu paladar gracias a la creatividad, innovación y a la mano artesana de nuestros maestros pasteleros. Nuestra actividad cultural es la banda sonora que durante todo el año llena nuestras calles y escenarios de ritmo y energía, emocionando a todo aquel que nos visita. Conquista una ciudad única forjada en el tiempo a través de su historia y de sus gentes. Vibra con nuestras tradiciones y siente la emoción de la Semana Grande, que rinde homenaje a nuestra patrona, la Virgen de la Antigua. Una semana para disfrutar, compartir y celebrar. Acompáñanos a la mesa con una buena hogasa de esas que saben a tradición. Ven a descubrir el Palacio del Infantado o el Salón Chino, único en España. También puedes venir a descubrir el Panteón de la Duquesa del Sevillano, un monumento funerario único en el mundo. ¡Sonríe, Guadalajara! ¡A disfrutar! Una ciudad sorprendente, con muchos rincones para descubrir. Guadalajara es la escapada que necesitas. Guadalajara, tierra de grandes artistas, donde el legado de Bueno Vallejo, José de Crip o Francisco Sobrino todavía perdura. Ven a Guadalajara. Como médico, te prescribo venir aquí, a nuestra ciudad. Ya lo dijo nuestro gran Luis de Lucena, el doctor, que en 1500 universalizó el conocimiento. Te esperamos. Ven a Guadalajara. Venir aquí. Disfruta de una Guadalajara. Mueve el ritmo. La ciudad dinámica. Guadalajara es la tierra de grandes artistas, donde el legado de Bueno Vallejo, Guadalajara.